Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así